Muy buenas amigos guitarreros, estamos una vez más en revieves en español. Esta vez no os traigo ninguna revieves, esto es un vídeo de así opinión tipo blog que también mola de vez en cuando y en este vídeo os voy a enseñar algunas ideas propuestas para hacer a tus colegas guitarreros regalos para guitarristas que creo que puede ser bastante interesante porque hay veces que supongamos que ahora que son fechas navideñas para reyes y cosas así pues siempre que caiga un regalo ya puedes ir insinuando este vídeo a tus colegas oye perdona o a tu novia a tu madre que sea puedes verte este vídeo a ver si casualmente se te ocurre que regalarme pues ahora os daré unas ideas para ver qué os parece para hacer un regalo a un guitarrista. Allá van. Una de las cosas importantes que me he dado cuenta es que cuando estás tocando sueles tocar delante de tu ordenador o algo así normalmente la gente de dormitorio, guitarrista de dormitorio. En este caso normalmente tiene la mesa llena de cosas o no, en mi caso yo tengo bastantes cosas así que me es a veces incómodo tener papeles o tablaturas o lo que sea. En este caso yo creo que un buen regalo para todos es un atril. Un atril va de lujo porque te lo pones ahí delante, te pones los papelitos, cosa que incluso me vendría genial para las revies. Podría tener aquí los papeles puestos y ir sabiendo qué decir y no improvisarlo constantemente todo. Como regalo un atril yo lo veo muy buen regalo, por lo menos para ayudarte a estudiar y para no depender tanto del ordenador porque el ordenador necesita estar ahí mirando la pantalla y de esta forma puedes irte a la habitación o puedes estar en el balcón de casa cuando se esté bien en verano, ahí echándote un cigarrito al que enfume y con el guitarrista con el atril. ¡Oh, qué guay! Así que yo creo que un atril es algo bastante necesario para cualquier guitarrista. Los guitarristas básicamente son músicos. Como cualquier otro músico, para tocar necesitas un metrónomo, que es algo que yo creo que muy poca gente tenemos en casa. Dependemos mucho de programas o yo qué sé, te pones con el cubase y dices, va, que me pongan el metrónomo. No sé, hay veces que apetece no estar conectado a tantas cosas y lo suyo sería un metrónomo. Están los típicos de cajita, los pequeñitos, que te vas marcando ahí, que están guays, pero a mí me gusta el de toda la vida, el de la clase de música. El que tiene la palandita, pa, lo pones más arriba o más abajo, depende de la velocidad que quieras. Aparte que un metrónomo de ese tipo, yo creo que visualmente para un estudio, para una casa queda hasta bonito, queda como de decoración. Cuando los dios que no lo uses. Pero un metrónomo es muy buena idea para regalar y suelen ser de precios bastante económicos y son el formato pequeño. Los grandes ya se van un poco más porque tiene una construcción más elaborada. Pero como regalo, un metrónomo es un acierto seguro. Una cosa sencilla para regalar, y no quieres fallar, un afinador. El típico de pinza. Eso vale dos duros, como aquel que dice. Si quieres uno más elaborado, la típica cajita. Estos que son Korg y estas marcas que son muy buenos, hay que tenerlo en cuenta. Y su función la hacen perfecta. Y valen menos de 20 euros, yo creo. Eso es un regalazo. Porque la verdad que muchas veces te vas con la guitarra por ahí y al final de oído, cuando no estás a lo mejor muy entrenado, pues no es buena idea. Entonces lo suyo es con tu metrónomo, tu afinador. Y lo llevas siempre encima. Y de estos pequeñitos. Y yo creo que eso es otro regalo bastante interesante a tener en cuenta. Normalmente cuando tocamos lo hacemos sentado. Cuando estás en casa o en cualquier sitio, vas al estudio con tu colega o quien sea, sueles estar sentado. Pero cuando te pones de pie, necesitas un accesorio, que es una correa. Yo creo que una correa es uno de los regalos más guays que hay. Si se tiene en el rollo, claro. Estamos hablando de correas que no son precisamente baratas. Eso es lo que tiene. Las correas baratas, pues eso, son la típica cinta así. Bueno, le puedes poner chapa, puedes pegarle en alguna pegatina, no es lo mismo. Pero hay algunas correas que pueden valer entre 20, 30, 40, 50 pavos. Que son unas señoras correas muy chulas. Y depende del tipo que son, son muy buenas para el trapecio, zona del hombro. Para que no os haga daño si lleváis una al spaul. Bueno, aconsejo siempre que cuanto más gorda, más cómoda. Es así de sencillo. Cuanto más fina, pues peor en ese aspecto. Así que si vais a regalar alguna, por lo menos que sepáis que hay variedad de colores y de dibujos. Y yo creo que siempre está guay recibir una correa, para no llevar siempre la misma. Yo siempre tengo una, que es la que siempre uso, pero tengo 5 o 6 más que me han ido regalando y las agradezco. Ahí están, cuando las quiero usar, pues para cambiar un poco. Una cosa que no tengo en casa, que debería tener, es un soporte de guitarra. Es algo indispensable. Tengo dos Hércules que me regaló mi buen amigo Luque. Desde aquí te saludo, digo. Y los Hércules de pared, las tengo que colgar la guitarra en la pared. Pero a veces, cuando estás tocando, estás así. Yo tengo aquí el ordenador, ¿vale? Me apetecería coger la guitarra. Aquí no, a ver, que sí, que puedo ser muy perezoso. Pero hay gente que a lo mejor no tiene estas dos cosas. Y lo suyo sería dejar la guitarra aquí. Un soporte de guitarra suele ser bastante económico. Depende de las gamas que miremos, puede haber por menos de 20 euros los hay. Si te quieres tirar un poco más el rollo, lo suyo sería comprar el que viene con el brazo. Y que cuando pones la guitarra, se cierra. Y así sabes que la guitarra no se va a volcar. Vale menos de 40 pavos. Y como regalo, es algo que un guitarrista va a usar sí o sí, seguro. Si no lo tienes, es porque... Pero cuando lo tienes, lo usas, seguro. Tocar un instrumento musical tiene también sus gastos. No es solo tocar. Me compro una guitarra y ya está. Tienes que comprarle cosas y mantenerla. Yo creo que comprarle como regalo un típico kit de productos de limpieza, mantenimiento. Sus aceites, sus cosas para hidratar la guitarra. Limpieza, los típicos pañuelitos. Cosas así de mantenimiento. Yo creo que es un regalazo a tener en cuenta. Porque hay algunas de esas cosas que... A ver, que te da a veces pereza ir a buscarla a tal. Si te la regalan, dices... ¡Wow! Vaya detalle más chulo. Ya tengo para mantener todas mis guitarras. Algo que dejamos muy apartado a veces en la propia salud nuestra de un guitarrista. En este caso puede ser la salud de los dedos. No hace sus estiramientos, calentamientos... Jiji, jaja, jojo. Pero a veces tocar a mucho volumen te hace daño en los oídos. Eso suele pasar en los que tenéis grupos. Yo ahora no tengo grupos. Pero en los que tenéis grupos te vas al local con el batería, dos guitarras, la voz y el bajo. Y como te metes con teclados y demás, pues no son una bomba. Y te revienta la cabeza. Protectores auditivos. Hay de mucha calidad. Hay fabricantes muy buenos. Y los hay más económicos. Tampoco tienes por qué gastar a lo mejor 100 euros en unos tapones. Que los hay. Te los hacen para tu canal auditivo. Para que se adapte bien, no te haga daño. Y reduce en bastantes decibelios la señal que recibes. Porque hay veces que te vas a un ensayo y lo que vas a es asesinarte. Luego está con el pi... Hasta dos días después. Y eso a la larga no es bueno. Yo creo que unos tapones protectores auditivos es un regalo muy bueno. Y aparte, pues para cuidar tu salud. Aparte de una buena correa para la guitarra. A veces. ¿Qué pasa? Que la unión de la correa con la guitarra... No es a pasar esa vez que estás así con la guitarra tranquilamente y hace de repente el mástil... Se descolga la guitarra y se te suben hasta aquí arriba. Las pelotas. Porque es de una cagalera que dices, hostias... Y es cuando te acostumbras a tocar así. Siempre. O cuando estás de descanso ensayando estás así. Todo el rato con la mano en el mástil. Por si acaso. Porque a mí me ha pasado alguna vez. Me ha pasado y seguramente a vosotros también os ha pasado. Eso se arregla con unos strap locks. Es algo que es baratísimo. Por menos de 20 euros. Yo que sé. No sé cuánto valen ahora mismo. Pero le doy una seguridad a tu guitarra. Es saber que va a estar ahí. No se va a caer. Es que no se cae. Eso hace clac. Y ahí se queda. Eso no se sale de ahí. Hay diferentes tipos de strap locks. Pero los normales creo que son 14-15 euros. Y tío. Ya tienes seguridad en tu guitarra. Y en una guitarra de... Vale. De 100 euros. 200. Si se te cae. Dices. Una marca de guerra. Ahora me voy con mi Fender. Se me cae... De 2000 pavos. Se me cae el suelo y... No sé. Como que no hace gracia. En ese aspecto unos strap locks es algo idóneo. Para cualquier guitarra que quieras. Que no muera. Hay según que accesorios que hacen que a la hora de tocar suene diferente el instrumento o la guitarra. En este caso hay un accesorio que muchos no tienen y no entiendo por qué. Muchos conocidos no tienen un capo. Cejilla. ¿Por qué? Lo puedes tener. Eso. Eso hay que tenerlo siempre. Uno. Lo típico es del que hace el gancho que la aprietas. Se abre. Lo sueltas. Y te lo quedas ahí en el traste que le pidas. Eso es la maravilla. Tocar una canción. A lo mejor... En vez de tocar la que arriba la tocas a esta altura. Y ya te suena diferente. Ya tiene una modalidad... Buah. Asombroso. Lo suyo es también por lo menos a la hora de fabricar canciones o lo que sea. Para no tocar siempre lo mismo. Es tal igual que alternar las afinaciones. Pero bueno. No va el caso lo que quiero explicar. Lo que quiero explicar es que con una cejilla. Es una pasada. Lo que puedes tocar con ello y los sonidos que le puedes sacar. Y hay cejillas por 8 euros. Hasta 5 o 6 euros de estas típicas. Pero esas ni las recomiendo. Luego está la de Thalia Gappos. Que gracias a Dios tengo una. No son baratas. Pero eso es una... Es la cejilla. Es la cejilla. Pero bueno. Que con que podáis regalar una de 10-12 euros. Esto te saca del apuro y tienes un accesorio al que le vas a dar mucho uso. Antes os he propuesto también productos de limpieza para la guitarra. Que yo creo que como regalo está bien. Pero hay otra cosa que está muy bien y es del mismo estilo. Que son herramientas para la guitarra. Vienen su... Tú puedes irte si quieres a la ferretería. Te compras las llaves que te necesitas. Tal. Pero se venden también algunos kits que están muy curiosos. Que ya vienen con todas las herramientas que habitualmente un guitarrista usa. Y está muy bien. Como regalo así como en plan detalle. Te regalan las herramientas. Está... Tú chulo. Un soldador. Eso ya aparte. Pero cosas así que puedas utilizar para arreglar tu guitarra. Los que tenéis el don de... Wow. Le voy a meter mano a la guitarra. Le quiero cambiar yo las pastillas. Los potenciómetros. Que pinga pan. Eso mola muchísimo. Que te regalen unas herramientas. Y... Que siempre está guay. Una cosa que he visto cuando he ido a muchas tiendas. Que he ido a bastantes tiendas de música. En algunas de ellas tienen algo que yo no tengo en casa para tocar. Que es muy guay. Un taburete para tocar. Esos taburetes que son sus sillas especiales. Molan mucho. Están las típicas que son redonditas. Que te pones Fender. Que pinga pan. O Gibson. O lo que sea. Y están muy chulas. No... No valen mucho teniendo en cuenta que es un taburete. Y realmente es para sentarse y para tocar la guitarra. Te quedas en alto. Te quedas con la guitarra tocando. No tienes estas cosas aquí para apoyar los codos. Como en una silla convencional. Y estás tocando a gusto. Luego están las típicas que te vienen como para que apoyes el pie un poco más alto. El izquierdo. Como si fueras un guitarrista clásico. Y esos sillones... Bueno. Esa silla es una pasada. Lo que hay en la típica que parece como un amplificador. Que en mi caso lo he visto que parece un Ashdown. Un cabezal de bajo. Y... Una pantalla de bajo. Y es una pasada. Porque encima se abre y pueden meter cosas dentro. Luego sigue siendo un taburete realmente. Como regalo a usted se puede disparar un poco de precio. Depende de cómo aprecéis a esa persona. Pero yo creo que esto es un regalazo. Esto es ya... Estamos hablando de un señor regalo muy guay para un guitarrista. En muchos casos. Muchos de nosotros somos guitarristas autodidactas. Te pones a tocar. Te has ido sacando cosas. Y a veces no sabes ni por qué tocas eso. Yo recomiendo regalar libros. Libros para aprender solfeo. Para aprender teoría musical. De tablaturas. Es un buen regalo. Junto a la trill. Ya te pondrías aquí con tu librito. Y te pondrías a tocar. Vas aprendiendo cosas. Un libro de teoría musical o musical en sí. Siempre es un buen regalo para un músico. Por mucho que sepas. Siempre puedes leer algo nuevo. O cualquier otra cosa que no sabías. Y aprendes algo. Cualquier regalo que sea para aprender. Y ampliar tus conocimientos. Siempre tienes que recibirlo así. Con las manos abiertas como dame. Este regalo puede ser un poco... Difícil de conseguir. Porque unas cuerdas... Puede estar el típico que... Yo es que uso 9-42. 10-46. Ya si empiezas a afinar bajo. Yo tengo guitarra hasta de 7 cuerdas. Imagínate. Me regalas... Te compro unas cuerdas de guitarra. Anda. Si le falta una. Que tengo una guitarra de 7 cuerdas. Pues imagínate una de 8. Que hasta son difíciles de encontrar. Es un regalo que... Si el que te lo va a regalar no entiende. Puede que te lleves un chasco. Porque a lo mejor se equivoca. Lo que dices tú. Muchas gracias. Y estas cuerdas no las uso. A mí me gustan las Cerny. O me gustan las de Adario. No lo sé. Puede ser un poco más tiki-miki. Pero si esa persona quiere regalarte algo. Y te dice. Oye, ¿qué necesitas? Cuerdas. Siempre tener cuerdas en casa. Yo siempre tengo cuerdas. Aunque no las vaya a usar los paquetes ahora. Pero tengo para ir siempre 4 o 5. Por si acaso luego me da el punto. El típico día que vengo rayado. Y digo. Estas cuerdas suenan muy redondas. O sea, tengo que cambiar. Ah, que no tenía. Y ese es el problema. Que tienes que ir a buscar a la tienda de música. Si ya las tienes en casa. Un viaje que te evitas. Y eso es un regalo. Que un guitarrista va a usar. Sí o sí. Este regalo puede que no sea muy concreto. Para un guitarrista. Pero a cualquier músico. Le mola que le regalen ropa. Con su banda favorita. Su grupo favorito. El guitarrista tal. Las marcas de su equipo musical. Sester. Que si Fender. Que si Vannes. Es un regalo que mola. Que te regalen una camiseta. Si te queda un poco ancha. Pues mira. En plan rapero. Si te queda más estrecha. Pues amarca el músculo. Es un regalo que realmente no suele fallar. Yo creo que regalar ropa musical. A un músico. Es un regalo acertado. En este caso. Todos tenemos cables en casa. Por ahí. ¿Cuántos de ellos los tenemos? Que los tenemos por tener. Por si acaso. Y a veces luego vas local. Te vas a caer tu colega. O te grabas en casa. Y sabes que hacen ruido. Y los tienes todavía ahí. Por si acaso. Cables de calidad. Tampoco voy a pedir unos monsters de 60 euros. O 70 o lo que valgan. Porque no son baratos. O unos lava. O cualquier marca de estas. Pero hay cables que por 20 euros. Vale. Estamos hablando que son. Hostia 20 euros de cables. Chaval. Pero si te compras unos cables con sus neutrinos en condiciones. Te van a durar casi para siempre. A no ser que sea un destrozo. Vaya muchos locales. Y los enrolles. Los desenrolles. Y los acabas de machacar. Un cable. Es un regalo a tener muy en cuenta. Y es que sí o sí. Aciertas. Se lo da. Te compro unos cables para guitarra. Gracias. Ya tengo cables nuevos. Y es algo que. Aciertas. Seguro. En este caso. He dejado para el final. El regalo más. Polivalente. Un pedal. Que te regalen un pedal. Ya dices. Hostia. Que me ha traído. Un delay. Un reverb. A lo mejor un efecto que. Nunca había pensado que fuese a utilizar. Y al final lo he utilizado. Yo en mi caso. Por ejemplo. No uso pedales. Pero si me regalaran uno. Joder. Bienvenido sea. Macho. Los que usáis pedales. Y tenéis vuelta pedal board. Y te dicen. Toma. Te he regalado un pedal. Oh. ¿Cómo lo puedo poner con la pedalera? ¿Qué puedo hacer con el efecto? Yo que sé. A lo mejor una distorsión. Que nunca habías pensado que te iba a gustar. Y te gusta. O no. Pero bueno. Para eso esperemos que. El detalle es que siempre os juntéis. Os guardéis un cheque regalo. De estos para. Por si acaso no me gusta. Que puedo ir a descambiarlo. Al menos. Pero la cuestión es esa. Que un pedal es un regalo que. ¿Cuántos pedales hay? ¿Cuántos pedales os he enseñado yo en mis revies? Muchísimo. Bueno. Tampoco vas a regalar un Chase Blitz de estos de 400 euros. Para hay pedales por menos de 100 euros. Que joder. Te quedas con tu colega. O tu familiar. O quien sea. El que le vayas a hacer el regalo. ¿Qué te he regalado esto? Lo abro. Wow. Un pedal tío. Eso es un. Regalo. Regalo. Eso ya vamos a tenerlo en cuenta. Por si alguien me quiere regalar algo. Y nada más. Hasta aquí la lista de los regalos posibles. Más o menos. Lo que se me ha ido ocurriendo. Que lo he apuntado aquí. Para que os acordéis. De que. De que podéis regalar estas fechas tan marcadas. No los he puesto en ningún orden concreto. No es que diga. El atril es el menos utilizado. Y los pedales el que más preferencia le doy. No. Los he puesto así más o menos. Antun tun. Y vosotros ya. Si queréis regalar algo. Pues. Que os vengan cosas a la cabeza. Se me ha olvidado. Lo digo ahora. Que también un buen regalo. Son púas. Unas púas nunca vienen mal. Que te traigan un puñado de púas. Más barato que eso no hay. Te gastas 5 euros. Te quedas con. Quien sabe. Oye mira que te he regalado estas púas. 5 pavos en púas. Te puedes comprar un par de ellas. O te puedes comprar una. Winspear. O una de estas que he probado. En las revias. Pero. Es un regalo muy polivalente. Si no. Regalas de estas típicas. Que son para coleccionar. Te haces un. Cuadro. Como el que tengo yo ahí. Y queda guay. Y te quedas también con tu colega. O con quien sea. Que le vais a regalar. El regalo. Y nada más. Os invito a que visitéis. La página oficial de Music Productive. Para que veáis. Todas las imágenes que os he puesto. Las he cogido de ahí. Y precios y demás. Para que podáis ver más o menos. Que tienen. Aparte con UPS. Tardan de 3 a 4 días. De enviártelo de Alemania. Hasta España. 3 a 4 días. Ya. Casi. Si lo pedís. Hoy. Os llega antes de que sea el día 25. Así que pedís. Ya. Así que. Eso chavales. Seguidme en mis redes sociales. Suscribiros. Likes. Comentarios. Si se os ocurren otros regalos molones. Y nada más. Nos vemos próximamente. Con más vídeos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.